¡Suscríbete! ¡Esto, pero es del ojo! ¡Esta sí que es de Golzap! ¡Espectacular! ¡Lo que hizo Carrasco es de los tres chiflados! ¡Este chico es una maravilla! ¡Es de Mau de los tres chiflados lo que hizo este muchacho! ¡Le agarró la mano a su oponente para simular un golpe! ¡Ese sketch de los tres chiflados, claramente! ¡Es increíble! ¡Le agarra la mano y hace que te metan los dedos en los ojos! ¡Así! ¡Así es siempre! ¡Por favor!